...de azar, pa' ponerte a vacilar, dame agua de mar a brillar, pa' hacerte coquina dame un poco de agua al diente, que me hace por los dientes, dame un poco de agua y coco cuando bailes como un loco, yo tengo un ritmo, la diva ha meditado, nosotros somos pueblo y se me caiga de par en par, yo tengo un ritmo, la diva ha meditado, nosotros somos pueblo y se me caiga de par en par, nosotros hacemos la fiesta, con dulzura y con sabor y todo aquel que se acerca, entiende el ritmo del canto, y ese es un pedaño, y ven para cantar, por qué parte del mundo ese, mi corazón vuelve a vivir yucky, ven para cantar, si tu wor j 24 por Kaynara, en par, yo tengo un ritmo, la diva ha meditado, nosotros somos pueblo y se me caiga de par en par, yo tengo un ritmo, la diva ha meditado, nosotros hacemos on ¡Soy yo el que no estoy encantando! ¡Dame a tomarme a sal, pa' ponerte a vacilar! ¡Dame a tomar el paradigma, para hacerte cojillas! ¡Dame un poco de agua en fieste! ¡Señaste todo bien! ¡Dame un poco de agua en fieste! ¡No te bailes como un loco! ¡Dame un poco de agua en fieste! 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 ¡Buenas miedos! ¡Muera! ¡Muera! ¡Dijémosle! ¡Porque es así! ¡Vaya, Marina! ¡Gosando y gozando! ¡Despito pa' que se va mi fuego latino! ¡Dale nada, para ir a más! ¡Gosando y gozando! ¡Despito pa' que se va mi fuego latino! ¡Donde que la que por mí yo soy! ¡Matino americano! ¡Dos solidos! ¡Matino americano! ¡Aguí donde que la que por mí yo soy! ¡Matino americano! ¡Dos solidos! ¡Matino americano! ¡Dos solidos un ritmo! ¡Matino americano! ¡Nos somos todos buenos! ¡De toda la que por el malo! ¡Dos colidos un ritmo! ¡Matino americano! ¡Suscríbete al canal!